El presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, comenzó el lunes a contactar a otras fuerzas legislativas para formar un gobierno que le permita enfrentar los desafíos en materia económica y de infraestructura. Creemos que es un momento para llamar a la Unión Nacional y al trabajo conjunto. Carlos Alvarado, periodista y politólogo de 38 años, quien asumirá el poder el 8 de mayo, ganó el balotaje del domingo ante Fabricio Alvarado, un exdiputado y predicador evangélico. Durante su discurso de victoria del domingo, Alvarado señaló que las prioridades de su administración serán aprobar una reforma fiscal para atenuar el déficit, poner en marcha los planes para ampliar la principal carretera hacia el Pacífico y construir un tren eléctrico interurbano que permita descongestionar las vías, por lo que pidió el apoyo del legislativo y del gobierno actual.